Bienvenida y felicitaciones, gracias por presentarse, un gusto. Buen día, Germán Gossatini de Santiago de Chile. Muy bien, Germán. Quiero saludarlos. Muy bien, Germán, ¿qué sos? ¿Graduado vos? Graduado de maestría en Administración de Empresas. Y estás en Santiago de Chile, bueno, muy buenos días para vos. Gracias por presentarme, Germán. Gracias. Hola, yo soy Ller, el papá de Malena. Hola. Hola, papá de Malena. Encantada. Bienvenido y felicitaciones por su hija. Felicitaciones. Sí, hermosa. Hola, ¿quién habló allí? Felicitaciones. La verdad que a los papás y a las mamás se los reconocen nomás desde la ventanita. Están todos sonrientes, tienen una sonrisa de oreja. Están emocionados. Los graduados son más tímidos, pero los padres están aquí, siendo presentes. Con una gran alegría los recibimos y los felicitamos. Sí, hola, buen día. Sí, la verdad que muy emocionados por este logro. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Qué bueno. Usted es el papá, ¿eh? Hola, buen día. Hola, buenos días. Felicidades. A usted también, entonces, la mamá de Catalina Moraes. Muy bien. Yo soy papá. Hola, buenos días. Saludos desde el niño. Acá, un graduado, un graduado valiente que anima a hablar. ¿Quién fue? Sí, yo me graduo. Bueno, felicitaciones. A veces se va un poco la voz, pero, de todos modos, estos saludos contribuyen a crear este clima tan lindo que se arma y que es posible también conseguir en la virtualidad. Una alegría realmente. Gracias por esta participación espontánea y tan amable. Buenas noches. Los saludos desde California. Soy graduado de psicología. ¿Dónde estás, California? A ver, no te vi. ¿Y Gabriel Ortiz, dijiste? Klaus, Klaus Uweke. Estoy en Palo Alto, justo. Ah, Klaus, ¿qué haces? Estás en California. Estoy en California. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y te graduás ahora de psicólogo, dijiste? Psicólogo, sí, sí. Bueno, felicitaciones, Klaus. Gracias. Qué gusto, qué alegría. Hola, Cira. Soy Andrea Gómez Quiñones. Hola, Andrea. Hola, graduada de abogacía. También, mi familia está a través de Facebook. Mirando, les mando un beso enorme. Están en corriente. Qué bueno. Andrea, ¿y vos ahí tenés un pequeño, es tuyo, es hijito? Una nena, mi bebé. Qué lindo, te felicito. ¿Cómo hiciste para graduarte siendo una madre de una bebita? Mucho esfuerzo. La verdad que sí, Andrea. Te felicito. La felicidad la recibí. Con dos meses de Guadalupe. O sea, tenía dos meses cuando me gradué. Te felicito, Andrea, te felicito. Bueno, si les parece bien, ya podemos empezar. Buenos días, somos los papás de Karina Saban. Hola, papás de Karina Saban. Felicitaciones. Muy contentos con el logro de nuestra hija. La verdad, es un placer enorme. Hola. Muy felices. Buenos días, buenos días. Gracias. Yo rápidamente, yo rápidamente, buenos días, Kira, desde Madrid. La tía de Karina Quiñones. Acá estamos con los clientes de María Susana Orlandi, que la quieren felicitar también por recibirse a los sesenta y pico de años. ¡Qué bárbaro! ¿Quién se les hizo en el sesenta y pico de años? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora, sí, si les parece bien. Un saludo grande desde Bragado para Sol Peraca, la ingeniera. Bueno, muchísimas gracias. Si a ustedes les parece bien, para no retrasar. Hola, hola. Sí, sí, vamos a comenzar y les aseguro que va a haber más de una ocasión donde podamos volver a intercambiar de esta manera, quizás un poco desorganizada, pero tan cálida que estamos llevando ahora. Pero ahora sí les vamos a pedir, si son tan amables, silencien los micrófonos. No lo hacemos para coartar la libertad de expresión, sino para evitar que se filtren los teléfonos celulares, los timbres, los perros que ladran. Los perros todavía no están habituados al Zoom. Ya los vamos a entrenar para los sucesivos, pero digamos, vamos a evitar que se cuelen esos sonidos que van a perturbar el acto. Y ya después vamos a ver que va a haber oportunidades de abrir el micrófono. Ahora sí, silenciamos. Sí, dígame señora. Yo soy de rueda, egresada de psicología, tengo 63 años. Era vos, la mujer que estábamos buscando para felicitar. Te mando un beso. ¡Tenés bien, Irene! Vamos a comenzar. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a comenzar, les pedimos que silencien los micrófonos y son tan amables. El clima ya se ha creado gracias a la participación tan espontánea y cálida de todos ustedes. Así que nuestro reconocimiento a este gesto tan lindo que han ido teniendo desde cada ventanita. De manera más formal, entonces, graduadas y graduados de la Universidad de Belgrano, tengan ustedes muy buenos días. Como directora de cultura de esta casa es para mí un honor y una gran alegría darles la bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor Avelino Porto y demás autoridades. Bienvenidos también orgullosos papás, orgullosas mamás, orgullosos familiares y amigos que nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Como todos sabemos, estamos viviendo circunstancias extraordinarias. Y es en estos tiempos difíciles que nos toca vivir que concretamos este encuentro que nace de la voluntad, debemos subrayarlo. También extraordinaria de nuestro rector, el doctor Avelino Porto, de otorgarles a ustedes, graduadas y graduados, el reconocimiento que se merecen por este logro obtenido después de un gran esfuerzo. Lo hacemos hoy por este medio, hoy el único posible, pero con la misma alegría y la misma emoción con que esta casa despide a sus graduados en cada acto desde hace ya casi 57 años. Hoy, 7 de mayo de 2021, este reconocimiento adquiere una profundidad aún mayor. Porque ustedes, graduadas y graduados, que hoy reciben su título de grado o posgrado, han rendido las últimas materias, han preparado sus tesis o tecinas, las han defendido, han finalizado las obligaciones académicas en estas circunstancias tan desafiantes. Por eso, para ustedes, graduadas y graduados del 7 de mayo de 2021, el reconocimiento aún más profundo de esta casa, y para ustedes, graduadas y graduados, chapó. Aquí están las autoridades y directivos de la universidad. Preside este acto el señor vicepresidente de gestión institucional, profesor Aldo Pérez. Él es uno de los padres fundadores de esta casa y fue el primer decano que tuvo la Facultad de Humanidades. Lo acompaña el señor vicepresidente de gestión técnica y administrativa, doctor Eustaquio Castro. Las directoras ejecutivas de la Universidad de Belgrano, doctora Marcela Porto y licenciada Ana Linares Quintana. Los señores decanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Dino Bellorio Clavó. De las facultades de Ingeniería y Tecnología Informática, de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud, Magíster Ingeniero Alberto Garci. Las directoras de carreras de Abogacía, doctora Julieta Bernasconi. Y de Nutrición, licenciada María Beatriz Ravanelli. Profesor Pérez, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días y buenos días para todos. Este tiene que ser un día muy feliz, especialmente feliz porque nos encuentra reunidos a distancia, pero reunidos al fin y le permite a la Universidad de Belgrano entrar justamente a través del espacio en cada casa, en cada domicilio, en los lugares donde nuestros estudiantes y sus familias han trabajado tanto para llegar a este día. Hoy es un día de felicidad, pero además nos permite pensar en el futuro. El futuro no se termina mañana. Son horas difíciles, pero el futuro existe. Gracias, profesor Pérez. Gracias por sus palabras de bienvenida. Si le parece bien, vamos a comenzar este encuentro haciendo un poco de historia y recordando nuestra vida universitaria. El futuro no se termina mañana. ¡ gere bien! Gracias, profesor Pérez. Gracias, profesor Pérez. ifí, cogeredad Petersen, Los próximos 50 años, los ideales de esta universidad sean preservados por todos aquellos que estudiaron y que se honran en pertenecer a esta universidad. Los próximos 50 años, los ideales de esta universidad sean preservados por todos aquellos que estudiaron en pertenecer a esta universidad. Abogadas y abogados. Abogados y abogados. María Nazaret Lagostena. Licenciadas en Relaciones Internacionales. Nicolás Maximiliano Mermelsten. José Jerónimo Ayerza. María Paula Tronzano. Catalina Moraes. Alejo de la Suá. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Arquitectas y arquitectos. Santiago Panza. Facundo Edgardo Bermúdez Quiguan. Pablo Hernán Feijó. Agelén Sol Moyano. Eugenia Caruño Durán. Agustín Pietra. Camila Bataglia. Joaquín Nicolás Di Francesco. María Rosa Maliarach Sainz. Julia Guadalupe Rava. Rosario Areal. Camila García Vasvari. María Belén Rodríguez David. Micaela Barenboim Fiorentino. Amanda Tonconoggi. Victoria Mesa. Romina Agelén Machado. Alan Chiarle. Cristian Imanol López. Lucero Priscila Matioda. María Belén Bambosi. Catalina Dezuñiga Odriozola. María Paula Larguía. Gastón Rodrigo Cornador. Licenciado y licenciada en diseño gráfico. Tomás Leandro Batalla. Delfina Lucía Bloch. Licenciadas y licenciado en diseño de interiores. Elena Meli. Belén Soledad Nicolelia. Nicolás Ariel Isla Armand Pilon. Facultad de Ciencias Económicas. Contadoras y contadores públicos. Gerardo Ezequiel Casas. Alejandra Beatriz Lencina. Verónica Victoria Geljaque Willenberg. Nahuel Matías Genone. Martín Miguel Arguello. Licenciados y licenciadas en administración. Máximo Diego Novoa. Juan Lucas Presas. Ailén Reinhardt. Lizardo Novillo Sarabia. Santiago José Ramos Mejía. Lucas Andrés Uchiquián. Matías Fernando Gutmann. Victoria Morales. Licenciados y licenciada en comercio exterior. Guido Rabinovich. Jaján Bajarmast Guerron. Mariana Gala Mosquera Ochantorena. Licenciado en comercialización. Benjamín Levi Gabela. Licenciados y licenciadas en administración de recursos humanos. Edgar Alfonso Vargas Torres. Mailen Ulioremi. Juan Francisco Cristóbal. Lucía Ucal. Licenciadas en hotelería. Bárbara Soledad Martillana. Julieta Godoy. Sabrina Belén Lusa Montalvo. Lucía Valentina Conti. Facultad de Humanidades. Licenciadas y licenciados en psicología. María Susana Orlandi. Irene Rueda. Klaus Bueke. David Agustín Levi Gabela. Felipe Sebastián Almeida de la Torre. María Sol Vietes. Guadalupe Gallardo. Paola Giseth Zuleta Izaza. Antonia Sabrina Alexia Cesariego. Mauricio Aurich. Jeanette Sofía Blicer. Mauro Caveri Wamba. Karina Silvana Zabanti. Ana Failiace. Agustina Marías Quasini. Julia Figueroa. Paula Venencia. Federico Martín Enríquez. Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales. Malena Molmenti. Licenciadas y licenciado en producción y dirección de televisión, cine y radio. Micaela Maradei. Milagros La Plaza. Nicolás Beltrán Monroy. Julieta Fernández Cito. Traductoras Públicas Literarias y Científico-Técnicas de Inglés. Noraly Noguera. Carolina María Podestá. Lucía Valentina Capra. Bárbara Reyes. Catalina Gaviria. Facultad de Ciencias Agrarias. Licenciados en Administración y Gestión de Agronegocios. Agustín Beguerí. Pedro Valentín López Verón. Martín Aprile. Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática. Ingenieros e Ingeniera Civil. Francisco Leandro Brindum Quirós. María Sol Peraca Martínez. Andrés Derte Batorocián. Ingeniero Industrial. Agustín Labarté. Facultad de Ciencias de la Salud. Licenciadas en Nutrición. María Josefina Arnol. Zoe Manzaneres. Daniela Belén Núñez. Camila Belén Enrique. Adolfina María de Luján Coronel Villalba. Sol María Lado. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Licenciada en Ciencias Químicas. Antonella Cochia. Licenciada en Ciencias Biológicas. Julieta Carolina Zárate Insúa. Farmacéutico y Farmacéutica. Federico Arca. Catalina Sopi Negri. A continuación reciben sus títulos de posgrado. Especialista en Derecho Ambiental. Florencia Victoria Barros Arcifa. Especialistas en Derecho Tributario. María Lucrecia Sesco. Lorena Gabriela Fabio. Especialistas en Derecho Penal. Santiago Pablo Santos. Federico Pablo Laurito. Magíster en Clínica Psicológica Cognitiva. Antonella Cataldo. Magíster en Administración de Empresas. Con mención en Dirección Estratégica. María Paula Juárez Villegas. Magíster en Administración de Empresas. Con mención en Finanzas de la Empresa. Raúl Hernán Schmitt. Magíster en Administración de Empresas. Con mención en Marketing. Julio Germán Cosatini. Magísteres en Psicología Empresarial y Organizacional. Gabriel Josué Ortiz Francisco. Dayana Valeria Díaz. Magísteres en Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios. Silvina Perrota Gutiérrez. Gabriel Bernasconi. Leonardo Fabián Dana. Diego Schmitzmann. Luis Ignacio Alfonsín. Mauro Eduardo Suárez. Andrés Ferreño. Magíster en Política Económica Internacional. Alexandra Ewa Momot. Doctores en Ciencia Política. Julián Andrés Cuellar Argote. Julio César Baez. Javier González. Javier González. Olaichea Franco. El aplauso para nuestros graduados y graduadas. Estoy segura de que todos quieren aplaudir. Así que si quieren abrir los micrófonos y saludarse un poquito nomás, con mucho gusto. El aplauso para ustedes. ¡Bravo! ¡Los amigos! ¡Kiko! ¡Bravo! 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 ¡Belphi Bloch! ¡Bravo! 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 ¡OGRAFÍA! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Porque ellos van poniendo, van poniendo... Ahora si les parece bien, ahora les aseguro que va a haber otras ocasiones para seguir saludándonos. Ahora les pido nuevamente silencien los micrófonos porque tenemos que escuchar con mucho gusto a quien va a hablar en nombre de los profesores y profesoras y directivos de esta casa. Me estoy refiriendo a la directora de la carrera de nutrición, que yo sé que es muy querida por esa carrera y por esa facultad. Así que silenciemos los micrófonos para escuchar a la licenciada María Beatriz Rabanelli, quien despedirá a los graduados y graduadas. Beatriz, con mucho gusto te escuchamos. Gracias, Ira. Bueno, el gusto es mío. ¿Qué decir después de toda esta demostración de tanta emotividad? Señor Vicepresidente, Profesor Aldo Pérez, autoridades, docentes y personal de la universidad, familias, amigos y los protagonistas de este acto, graduados y graduadas. Bueno, evidentemente todo acto de graduación emociona, moviliza y este no es un acto más. Y destacamos lo positivo, como bien mencionaba el Vicepresidente, el Profesor Pérez, que acompañan desde lugares tan lejanos al ser virtual. Si buscaran aquel primer recuerdo que pueden asociar con el momento en que iniciaron la carrera, el instante que tomaron la decisión, cuando se lo contaron a alguien cercano, las dudas, las certezas, quizás alguno venía de otra carrera, los primeros amigos, el aula, el primer día en la universidad. Quizás para muchos hoy les parezca que fue ayer, o por el contrario, les puede parecer que resultó un camino larguísimo y que siempre faltaba algo más para llegar a la meta. Qué incertidumbre entonces, cuando a tan poco de arribar, los sorprendió y nos sorprendió a todos, la pandemia. Y nos enfrentó a nuevos retos para poder continuar justamente en el trayecto. Últimas materias o finales, horas de trabajo social profesional, defensa de tecina, como bien mencionaba Gira al inicio, todo en tiempos de pandemia. Sobreponiéndose a las adversidades, recurriendo a la resiliencia, rasgo tan necesario para atravesar estos momentos de incertidumbre, y en la búsqueda de soluciones y alternativas, la universidad y ustedes, con todas sus familias, acompañando. Y así continuamos el camino. Y me emociona. Y hoy entonces, 7 de mayo de 2021, nos encuentra aquí, en circunstancias por demás singulares, en un acto para celebrar un logro que es tan valioso, tan digno de reconocimiento, como es que más allá de todas las dificultades, llegaron a la meta. Y también agradecemos por ello. Esta ocasión, donde el título que reciben, finalmente, acreditará la adquisición de conocimientos, habilidades, que son propios de su profesión, y donde la jura los interpela a dar cuenta del compromiso social y ético como profesionales, implícito en el perfil de todo graduado de esta casa. Y hacer competentes para saber movilizar esos conocimientos y esas cualidades para hacer frente al ejercicio de esta profesión, de cada profesión y de toda la problemática que ello implica, y a la que ahora están habilitados. Y al decir competentes, este punto me permite a pensar en las competencias. Por un lado, aquellas competencias funcionales, las de desarrollo técnico, profesional, que se circunscriben al dominio de los conocimientos, los procedimientos, las destrezas, las técnicas, lo que se relaciona con el saber y con el saber hacer, y que son imprescindibles para el desempeño experto y propio de cada una de las profesiones. Pero que hoy trascienden lo puramente funcional y adquieren una visión mucho más integral. Los cambios y las necesidades sociales vinculadas a estos cambios requieren además de otro tipo de competencias, las que en algún momento se llamaron blandas, que actualmente tanto se buscan los graduados, competencias de desarrollo sociopersonal, como adaptarse, la adaptabilidad, la flexibilidad, estos cambios, la creatividad, la innovación, la comunicación eficaz, el liderazgo, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la empatía, la certividad, que les permitan acomodarse a distintas situaciones y afrontar exitosamente los desafíos agudizados ahora con la pandemia y con toda esta cuestión del trabajo remoto. En este punto el compromiso será a sí mismo el aprendizaje continuo, y hoy hay graduados no solo de grado, sino también de posgrado que sí lo demuestran, comprometerse entonces con una vida de aprendizaje. Y hoy más que nunca hacen falta, creo, no solo las competencias del saber y del saber hacer, sino también las competencias del saber ser, del saber estar y del saber actuar en los distintos contextos, en forma reflexiva sobre nuestra práctica, y sobre todo con sentido. Así que felicitaciones graduados y graduadas, gracias a los que los han acompañado, bienvenidos a nuevos desafíos y oportunidades que sin duda sabrán disfrutar felizmente. El aplauso es para vos, querida Beatriz Tavanelli, que nos has emocionado a todos con tus palabras, muchísimas gracias, yo estoy segura que aunque no prendan los micrófonos podemos sí aplaudir así, y ver en nuestras pantallas el aplauso que te estamos dedicando, querida Beatriz, muchísimas gracias. Y ahora me gustaría compartir con ustedes el significado del escudo emblema de esta universidad. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque este escudo emblema es el que llevarán en sus diplomas los graduados y graduadas de esta casa. Allí lo vemos en la pantalla, fíjense, podemos ver allí la columna jónica, esta columna representa la solidez cultural. Ella sostiene al frontis griego, que simboliza la ciencia proyectada hacia el futuro. Vemos allí también un sol, es el sol incaico y es el símbolo de América. Este sol ilumina el propósito ecuménico y participante de esta universidad, que está expresado allí en ese lema en latín, que es el lema de esta institución. Brindar para todos el esplendor de la ciencia y la cultura. Graduadas y graduados de la Universidad de Belgrano, llegó el momento de formalizar públicamente el compromiso profesional de cada uno de ustedes. Profesor Pérez. Graduados de la Universidad de Belgrano, habiendo alcanzado el mérito de lograr uno de los objetivos que otorga nuestra universidad, habiendo cumplido con todas las exigencias de las leyes y reglamentaciones vigentes, habiendo compartido los valores éticos, intelectuales y sociales de la universidad, conociendo que la impronta transmitida por vuestros maestros ha sido la de elevar el decoro de la sociedad, aquí y en cualquier lugar del universo. Vengo a comprometerlos ante sus padres y sus familias. Curáis. Poner al servicio de la humanidad y conocimiento para proteger y elevar la dignidad del hombre sobre la tierra, defender empeñosamente desde vuestro lugar de vida los valores morales y trascendentes, comenzando por el que corresponde a la verdad. Con una conducta irreprochable, recta y como ejemplo para ser imitada por las generaciones que nos sucedan, quiero escuchar fuerte el sí juro. Sí juro. Sí juro. 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 Sí juro. 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 ¡Sí, juro! 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 Después de esta cura tan emotiva de ustedes, queridas graduadas, si les parece bien, les pido que vuelvan a silenciar los micrófonos, así no se filtran los inconvenientes. Si son tan amables, volvemos a silenciar los micrófonos, porque vamos a escuchar ahora a la graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, licenciada Malena Belén Castillo, quien nos va a decir unas palabras en nombre de todos los graduados y graduadas de hoy. Licenciada Castillo, la escuchamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Malena Belén Castillo y soy graduada de esta universidad, de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y también de la carrera de Abogacía. Es un privilegio haber sido convocada para transmitirles unas palabras en representación de todos los graduados que hoy hemos cumplido el enorme desafío de finalizar nuestros estudios universitarios. Particularmente, les cuento que a lo largo de cinco años cursé ambas carreras en simultáneo, una a la mañana y la otra en turno tarde, por lo que pasé cinco años de mi vida más horas dentro de la Universidad de Belgrano que en mi propia casa. Si bien fue un gran desafío que hoy se está convirtiendo en el logro más grande que ha alcanzado hasta ahora, creo que una parte significativa se lo debo a esta institución, ya que hubiese sido mucho más difícil lograrlo sin la contención y motivación durante constante que me brindó la Universidad de Belgrano, que me permitió conocer profesores con una calidad humana increíble y que siempre encontré una puerta abierta con alguna autoridad cuando tuvo alguna inquietud o consulta. Estoy segura que eso no ocurra en todos lados. Quiero que sepan que hablarles hoy a ustedes es un verdadero desafío y una gran responsabilidad, ya que no resulta nada fácil representar todas las emociones que cada uno ha vivido a lo largo de estos años, con distintas experiencias, profesores y autoridades. Aunque estoy segura que en algunas coincidimos, por ejemplo, los nervios al dar un examen y la alegría que desborda por el cuerpo cuando nos decían que estábamos aprobados en un final. Cada parcial, cada final, fue un pequeño logro de un gran rompecabezas que hoy se completa y se convierte en el objetivo alcanzado. Por eso, quiero felicitarlos, porque aunque no los conozca a todos y probablemente sea la única vez que me vean, estoy convencida de que el mérito es de cada uno de ustedes que con dedicación y compromiso alcanzó su meta personal y profesional. Quizás por un tiempo no seamos conscientes de lo que logramos. Quizás muchos sienten el alivio de haber dejado atrás los exámenes, las obligaciones académicas y los nervios. Sin embargo, es momento de tomar dimensión de lo que implica salir al mundo con un título en la mano. Desde hoy, tenemos que ser conscientes de algo. Educarse es realmente un privilegio. Lamentablemente, pocos jóvenes completan la formación universitaria. Haber llegado hoy a esta celebración nos convierte en la porción más afortunada del país. Esto es motivo suficiente para tomar conciencia de la responsabilidad social que tenemos por delante, ya que somos aquellos capaces de cambiar la realidad y hacer de ella un futuro mejor. Ser profesionales nos convierte en seres humanos capaces de elegir qué tipo de vida queremos llevar. Tenemos la capacidad de expresarnos con valores y fundamentos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Personal, laboral y social. Por eso, aprovechémoslo. Con el conocimiento, nosotros podemos hacer todos los días algo para ayudar a que otros salgan de la pobreza, para contribuir con un mundo más sustentable, para perseguir la justicia y para generar un mundo más tolerante y empático, que hoy en día está inmerso en la violencia y el egocentrismo. Para ir cerrando, quiero decir gracias a la Universidad de Belgrano y este agradecimiento involucra autoridades, profesores, personal de la universidad y alumnos con los que tuve la suerte de cruzarme. Además de aprendizajes, me llevo amigos, anécdotas, charlas con profesores, pero por sobre todas las cosas, seguridad en mí misma. Seguridad es sentirme una profesional sólida que es capaz de salir al mundo laboral sin agachar la cabeza y defender con fundamentos y valores los derechos que me corresponden y le corresponden a otros. Por último, quiero decirles que esta experiencia nos demuestra que una vez determinado un objetivo, en forma clara, con compromiso y perseverancia, no existe impedimento ni limitación alguna para alcanzar todos los sueños y desafíos que cada uno se proponga. Felicitaciones graduados y familias a disfrutar y a festejar la finalización de esta etapa. Muy bien. El aplauso quizás no lo escuche, pero lo podés ver en las ventanitas. Querida Malena, muchísimas gracias licenciada Castillo por su entusiasmo, por su seguridad, por esa brisa de esperanza contundente que nos has dejado a todos nosotros. Muchísimas gracias y felicitaciones por tus palabras. Gracias, gracias a ustedes y felicitaciones a todos. Gracias, gracias a todos. Como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ahora la van a ver. Con ustedes, este trabajo que el coro y el taller de teatro realizaron el año pasado en cuarentena. Cada coreuta y cada integrante del taller de teatro grabó a distancia, en forma remota. Con ustedes, este trabajo que el coro y el taller de teatro grabó a distancia, en forma remota, en forma remota, en forma remota. De trabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque todos los días es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conmigo y juro, contra la amada por nada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, Jesús, te mira, tu boca no sé mi boca, te quiero por tu boca, esa bendita, 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 bendita. Bendita, 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 bend Y por tu rostro sincero y tu paso para el mundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es oriola, ni candida moraleja, ni porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi corazón, Cristo, es decir que en mí no eres, la que te viva feliz, no te lo tengo permiso. Te quiero en mi corazón, Cristo, es decir que en mí no eres, la que te viva feliz. Somos mucho más que dos, y en la calle todo amado, somos mucho más que dos, más que dos. Este ha sido nuestro reconocimiento a ustedes, graduadas y graduados. Y ahora si le parece bien, con mucho gusto, profesor Aldo Pérez, lo escuchamos. Buenos días nuevamente. Para mí es realmente el momento quizá más valioso, más importante de la vida universitaria. Sin descartar aquellas cosas que la universidad nos exige por su propia naturaleza. La investigación, la expansión de la cultura, y esas particularidades que la historia de la vida universitaria nos ha ido marcando. Sin embargo, creo que todavía es posible realizar algunos comentarios. En primer lugar, como se ha señalado varias veces, y yo quiero ratificarlos con toda claridad, los graduados de esta parte de la historia de Argentina, estos dos últimos años, han hecho un esfuerzo especial para terminar sus carreras en una modalidad para la que no estaban realmente entrenados, por decir casi una palabra deportiva. Sin embargo, el esfuerzo, el apoyo de los profesores y naturalmente de las familias que, por las razones que son fácilmente reconocibles, los han tenido que acompañar día a día en ese ejercicio de educarse a distancia, o de formarse a distancia. Este es un dato que no debe escapar a ninguno de ustedes porque demuestra una enorme virtud, la capacidad de adaptación a los cambios, que el destino, que las circunstancias nos han marcado obligatoriamente, que la realidad no se mueve. En segundo lugar, creo que también es una oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que los han acompañado, que han acompañado a nuestros graduados durante toda su trayectoria. Empezando, y lo repito, lo reitero, por las familias que han convivido, familias y amigos naturalmente, seres queridos, que han convivido con ustedes toda esta trayectoria universitaria, que seguramente, y como es muy natural, tiene subidas mojadas, tristezas y alegrías. Pero en el caso de ustedes, el día de hoy es la más importante alegría hasta ahora de su vida universitaria. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque este es el primer movimiento, el que quizá más cuesta. Y después vendrán, tenemos los ejemplos en el día de hoy, otros estudios, especializaciones, diplomaturas y estudios de posgrado, que implican un nuevo compromiso, ya sin la perentoria obligación de lograr un título universitario, pero con la obligación interna de continuar progresando en la ciencia que ustedes han desarrollado o cultivado de su profesión. En segundo lugar, quiero también hacer otro comentario. Y esto es lo que repito cada vez que tengo la oportunidad de juntarme con ustedes en un acto tan feliz, de encontrarme con los graduados en un acto tan feliz. Es que nuestra esperanza íntima, quizá no dicha todos los días, es que cada graduado supere a sus profesores. Porque esta es la única manera de hacer progresar la ciencia y los conocimientos. Si cada uno puede lograr un poco más que sus maestros, han integrado el progreso científico. Y está demostrado, la historia sí lo demuestra, que esto es una constancia en la vida universitaria. Por lo tanto, tenemos esperanzas ciertas y firmes que ustedes superen a sus maestros, e incluso a quienes seguramente ustedes han encontrado en la vida. Finalmente, un agradecimiento. Esto es posible, reitero, por sus familias y amigos, por los profesores de esta casa de estudio, por el personal, por quienes todos los días abrían las puertas cuando podíamos asistir a nuestra universidad. Pero cuando son quienes también, de alguna manera, abren las puertas al conocimiento para permitirnos estas condiciones y esta forma de vincularnos. Finalmente, hemos hecho mención a la dificultad de estos días. Quiero transmitirles algo muy personal. Vivimos una época donde el pensamiento apocalíptico está cambiando en todo el mundo. Yo creo que nosotros, ustedes especialmente, están muy alejados de ese pensamiento malsano que lo único que impone es la necesidad de quejarse, de bajar los brazos. Nosotros creemos que el apocalipsis no existe cuando se cuenta con la voluntad de superar los hechos. La historia ha demostrado, yo soy profesor en historia, que las sociedades siempre, siempre, siempre superan estos hechos terribles para continuar creciendo. Ustedes están en ese camino. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pérez. Muchísimas gracias por sus palabras, por su ejemplo. Y si le parece bien, profesor, queda en sus manos proponer un saludo especial y un brindis a los graduados y graduadas. Exactamente. Les pido a quienes están en sus casas que levanten una copa para brindar por uno de los días más felices de la vida de las familias, para brindar por nuestro futuro, para brindar por el mañana. Estamos, ustedes lo han visto, en muchos lugares del mundo. Por eso somos la Universidad de Belgrano, porque estamos en varios lugares del mundo. Muchas gracias, salud y felicidad para todos en este día. Y que Dios los acompañe. Gracias, profesor. Y ahora sí, si quieren abrir los micrófonos, aplaudir al profesor y aplaudirse entre ustedes y saludarse. ¡Adiós! 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 ¡Felicitaciones, Pica! 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 ¡Muchas gracias, Nico! ¡Felicitaciones, abogados! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Mariela! ¡Felicitaciones, Ale! ¡Felicitaciones, Nico! ¡Felicitaciones, Luchy! 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 ¡Felicitaciones! 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 Felicitaciones ¡Mandie, vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Gracias, Manu! ¡Felicitaciones, Marisa, Viviana, mi familia, Antonella. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Ale! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Gracias! 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 ¿Qué más hago? ¡Gracias! ¡Mayor gatos! ¡ SALAMOS! Felicidades Nico. Felicidades. Felicidades. Para entender el destino, voy a escuchar en silencio. Felicidades. 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 Mi, 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 la, 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 la... Voy a ir, voy a apostar. Mi, 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 la, 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 la... ¡Mi gente! ¡Felicitaciones, Narbitista de Mesa! ¡Te quiero! ¡Felicidades! ¡Gracias, Manda! ¡Qué buena, ¿este? No lo ha agradado, ¿eh? ¡Viene a llorar para que sufrí! ¡Ese es un mundo más feliz! ¡No, no, no! ¡No! Siente y baila y goza Que la vida es una sola ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vive, sigue! ¡Siempre parate, no mires para atrás! ¡Ese es un mundo más feliz! ¡Mi gente! ¡Viene a llorar para que sufrí! ¡Viva, va! ¡Viva, vamos, ni! ¡Felicitaciones! ¡Con mucho fuerte escucho! ¡Voy a bailar! ¡Viva, vivi! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a reír! ¡Voy a rebosten! ¡Viva, vivi! ¡La, la, 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 la! ¡Felicidades! ¡Hermito! ¡Vamos, Mandy! ¡Chau Maracha! ¡Mandy! ¡Chau! ¡Chau Lothead! ¡Pamón! ¡Chau! ¡Chau nonprofit!